Hola gente que tal como estan? Aqui les habla su amigo Ghost en un nuevo video mas de GTA V Online Y como lo vieron ver en el titulo les voy a enseñar lo que viene a ser contenido filtrado del proximo DLC de San Valentin ok? Como vieron ver hace unos dos años atrás lo que son ya muy antiguos en el juego Supieron que nos sacaron un DLC de San Valentin vale? Pues este año Robstar quiso hacer lo mismo y actualizó lo que viene a ser el anterior DLC de San Valentin ok? Entonces chicos hoy en lo que viene a ser este video les quiero traer contenido filtrado de este DLC Y lo que les voy a traer es lo que viene a ser el gameplay El cual les enseño basicamente lo que viene a ser el tuneado del nuevo coche de este DLC de San Valentin vale? Los que tuvieron en los anteriores DLC o mejor dicho en el anterior DLC de San Valentin Pudieron ver que nos entregaron lo que viene a ser un coche un poco antiguo El cual era el Albany Roosevelt vale? Pues lo que viene a ser este nuevo DLC lo que viene a ser actualizado Lo que viene a ser el San Valentin Pues nos trajeron un coche muy parecido al Roosevelt Pero esta vez se llama Albany Roosevelt Valor vale? Lo que viene a ser como una versión actualizada y un poco mejor del anterior Albany vale? Y bueno la verdad es que es un auto que a mi me ha gustado mucho Y como pudieron ver tiene un tuneado de lo cual la verdad es que esta bestial Y pues chicos espero que puedan dejarme un like Ya que se los agradecería mucho Ya que por este video me estoy arriesgando a que me cierren el canal Simplemente por el motivo de que les estoy trayendo contenido filtrado El cual aun esta en GTA V vale? También les queria decir que voy a estar sorteando 3 cuentas Lo que viene a ser este video A las personas que dejen su like y comenten su ID Para que basicamente los pueda contactar Si son los ganadores de dichas 3 cuentas vale? No voy a sortear lo que viene a ser mas cuentas Por la razón de que ya he sorteado muchas en los ultimos videos Y la verdad es que se me hace muy complicado conseguirlas para fortiárselas vale? Y pues nada chicos espero que puedan valorar este video con un like Y que se puedan suscribir para el contenido diario de GTA V Online Apenas lleguemos a la gran cantidad de los 300 likes Voy a traer nuevo contenido de este DLC filtrado Ya sea la ropa o las demás cosas que traen Así que espero que puedan valorar este video con un like Si pueden mostrarle a la gran cantidad de los 500 likes Estaría muy pero que me hubiera sido Así que espero que puedan reventar ese botón de like Pues nada como pudieron ver en el video al fondo El auto esta bestial Tiene un dinero bestial Y bueno la verdad es que a mi me ha gustado mucho este DLC vale? Si ustedes quieren seguir viendo mas cosas sobre este DLC Recuerda reventar ese botón de like Y de finales que ya yo me despido Y nos vemos en el próximo video Chao chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!